La salud es tu derecho, afíliate al Seguro Popular. Estamos cerca de ti, afíliate. Acude al módulo móvil de afiliación y orientación. Somos parte del gobierno itinerante, estamos cerca de ti. Con el Seguro Popular y la Secretaría de Salud, Guerrero cumple. Gobierno de Guerrero, Secretaría de Salud, Guerrero cumple.